La hinchada peruana rugía en las calles de Buenos Aires, camino al aeropuerto de Ceiza a recibir a la selección peruana. Parecíamos dueños de casa, parecíamos locales, una verdadera locura. Con bombos y platillos, decenas de gargantas coreaban el ya famoso Si se puede y el otro himno nacional, Perú campeón. Hacían retumbar el terminal bonaerense ante el asombro de los argentinos, que no podían creer ese mar humano vestido de rojo y blanco. Incluso los periodistas de la cadena Fox Sports no podían creer lo que veían. No recuerdo, te digo Sebastián, haber venido a buscar a la selección argentina alguna vez, pero lo de hoy de Perú es algo increíble. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! La caravana al hotel intercontinental fue inmensa. El tránsito se paralizó en Buenos Aires por ese mar peruano siguiendo al bus con los seleccionados camino al hotel. Solo comparable con la hinchada de Boca Juniors o River Plate. Los peruanos fueron más esta vez y así lo sintieron los dirigidos por Ricardo Gareca mientras entraban al hotel bajo una fuerte seguridad. El día del partido, a pesar de que solo 1.500 peruanos pudieron entrar a la bombonera, alentando a todo pulmón a la blanquirroja, otro tanto igual o más lo hacía desde las calles, desde los restaurantes y los locales donde se congregaron para ver al equipo de todos y desde allí hacer sentir su aliento. Un solo grito, un solo sentimiento fue más que suficiente para controlar a la superpoderosa y millonaria selección argentina, encabezada por el mejor del mundo, Lionel Messi. Pero que ante el mudo Rodríguez y Miguel Araujo, Tapia y Yotún, nada pudo hacer, ni él ni Vanega, ni Di María, ni todas las estrellas, porque además encontraron en nuestro portero Pedro Galese, una verdadera muralla. Argentina ya es historia, el objetivo ahora es Colombia, 90 minutos más para alcanzar la gloria, pero sobre todo el boleto directo a Rusia 2018. Y con el corazón y las gargantas de 30 millones volveremos al mundial después de 35 años de frustraciones. Esto vale un Perú.